El que me provoca este día es orgullo, yo creo, porque ser bombero es como sacrificio, voluntad y estar y dedicarle tiempo, porque es un trabajo más. ¿Por qué te iniciaste? ¿Cuánto hace que te iniciaste y por qué iniciaste aquí en la institución? Bueno, este año, exactamente hace cuatro años que soy bombero y cinco años que pertenezco a esta institución y arranqué porque el maestro Banián iba a invitarnos a la escuela, al colegio en ese entonces, estaba quinto año, cuarto año, no me acuerdo, así que por curiosidad también, porque me gustaba, quería saber cómo era y demás y hasta hoy en día que me sería difícil dejar, en todo caso. ¿Qué aprendiste aquí adentro? Mucho respeto, bueno, trabajo, lo que es el trabajo en equipo, acá somos todos compañeros, como decíamos la otra vez, a lo mejor no todos somos amigos, fuera del cuartel, pero acá adentro somos todos compañeros y todos trabajamos en equipo. Bueno, recién hablábamos con los más experimentados que tiene la institución, digo, ¿qué aprende uno de ellos? ¿Qué les dejan ellos a los jóvenes? Bueno, ellos vienen como de otra época, la diferencia de nosotros, pero nos dejan mucho respeto, como decía antes, muchos valores, se aprenden muchas cosas de esa gente que tiene mucha experiencia porque uno va preguntando, dudas que surgen y cosas que van apareciendo de cada uno y ellos te cuentan todo, te dicen cómo era antes, te enseñan todo, entonces uno aprende de todo eso y te llena un montón. Es difícil de explicar lo que uno siente en este día, pero es orgullo, gratitud y agradecimiento hacia toda la población que día a día se acuerda de nosotros y está siempre acompañándonos. Agus, ¿por qué decidiste ser bombero? Bueno, hace varios años tuve la invitación de un tío mío, no es de Justinio Poce, me invitó a ver cómo se manejaba y a mí siempre, de chiquito, me gustó. Y un día tomé la decisión, empecé la escuela cadete porque iban a invitarnos a la escuela y bueno, desde ese momento empecé a crecer y hoy llegué a donde estoy. Bueno, ¿con qué te encontraste aquí dentro cuando empezaste? No, primero que nada me encontré con muchísima gente, siempre de la mejor manera recibiéndote, por mal que no te conocían. Primero los caminos eran todos grandes y todos nuevos en el primer momento, pero hoy uno se da cuenta de todo lo que caminó y lo que creció y todo lo que queda y es un orgullo muy grande. ¿Cuál es tu deseo como bombero? No, mi deseo es seguir estudiando, seguir adelante día a día y ir logrando cosas como se vayan dando, pero siempre dando lo mejor de cada uno.